¡Suscríbete! ¡La ONU no ven y de otro lado y Palestina saldrá otra vez! ¡Palestina está siendo arrasada! ¡Qué vergüenza oculta la verdad! ¡Papas llueven otra vez en casa! ¡Y es Israel! ¡El asesino palestina mata otra vez! ¡Y es Israel! ¡El gran verdugo palestina mata otra vez! ¡Y es Israel! ¡El operación poco confundido mata otra vez! ¡La ONU no ven y de otro lado y Palestina saldrá otra vez! ¡Palestina está siendo arrasada! ¡Qué vergüenza oculta la verdad! ¡Soldados disparan ambulancias! ¡Sangre otra vez! 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 ¡C şöyle muy complicado! ¡Berrón! ¡Vamos hoy mismo, pátalo! ¡Sangre otra vez! ¡Sangre otra vez! ¡Señor otra vez! ¡Papas llueva! ¡Sangre otra vez! ¡Sangre otra vez! ¡Sangre otra vez! Es el asesino de escuartito ha ganado otra vez Sónico es, hay niños muertos por el suelo, no creo otra vez Palestina está siendo raza Cada hueldo escucha la verdad Bota llueven otra vez en trampa Free Palestine Free Palestine Free Free No, otra vez más no, no, otra vez más no Los fronjos de gozo, haces machacada Viva la sospeño llorar, viva la sospeño llorar Israel 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 Viva la sospeño llorar, viva la sospeño llorar Israel 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 在 no,RADA Rebar la señas URG Rebar el tema Fed Resolve Sieg Mares Segunda ¿Vis Gracias por ver el video.